En mi viejo sal, cuantos sueños jorgen En mis noches de infancia Mi primera ilusión y mis cuitas de amor Son recuerdos del amor Una tarde me fui a su extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al vapor De mi viejo sal Adiós, adiós, adiós Borinquen querida Adiós, adiós Mi querer a soñar otra vez En mi viejo sal Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al santo que yo amé Pedacito de mar Mi cabello blanqueó Y mi vida se va Y mi vida se va Ya la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Alejado de ti Puerto rico del alma Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Adiós, adiós, adiós Mejor, ya mejor Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo sal En mi viejo sal